Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Débora Rodríguez para aquellos que no me conocen y espero que se encuentren bien. En el día de hoy, bueno, pues hoy yo les voy a hablar un poquito de mi historia, de mi testimonio de vida, cómo literalmente Dios me sacó de la garras de la muerte y cómo el deporte de alguna manera me ayudó a superarlo y a sobrevivir. Y todo ese proceso que tuve que atravesar. Así que nada, vamos a comenzar para que ustedes sepan un poquito de... Bueno, pues todo comenzó un 28 de octubre del 2003, cuando yo tenía 12 años de edad. Y en esa fecha, yo caí por menstruación por primera vez. Y ustedes dirán, ¿por qué lo está diciendo? Bueno, porque es importante la información para que sepan lo que ocurre. Entonces, pues caí por primera vez en menstruación y pues desde ese momento comencé a sentirme mal. Comencé a tener un malestar general, comencé a no comer mucho, a sentir dolor en la abdomen, etc. Y bueno, pues pasé varios días sintiéndome mal y entonces pues pensamos que era por efectos de la menstruación. Pero ya seguían pasándonos días y pues ya no era normal que estuviera tantos días con dolor. Así que mis padres deciden llevarme a una clínica. Cuando llego a la clínica, vamos a decir que eso es como el mediodía. No me acuerdo bien la hora porque obviamente eso hace muchísimos años atrás. Así que vamos a decir que llegué al mediodía. Y entonces pues comenzaron a verificar, a hacer un estudio, a sacar mi sangre, rayos X. No sé si llegaron a hacer mi citiscano, mi maravio, algo así. Bueno, el punto es que se reunieron varios doctores a analizar qué era lo que yo tenía. Y bueno, nadie pudo decir de la ciencia cierta qué era lo que yo tenía. Así que en la noche, como no sabían qué era lo que yo tenía, pues entonces deciden trasladarme a otro hospital. Así que yo me monto por primera vez en una ambulancia. Iban súper rápido a otro hospital. Entonces cuando llego a este otro hospital en la noche, pues no me llevaron a un cuarto ni nada. Simplemente me quedé como en una salita o en un pasillo o algo así. Y bueno, pues pasaron las horas. Nadie me atendía. Y en la madrugada, este, comencé a vomitar. A vomitar verde, oscuro, casi negro, la bilis. Y comencé a vomitar y a vomitar y a vomitar. Era un mar de vómitos horrible. Y ahí pues yo comencé a sentirme peor. Bueno, pues ahí una de las enfermeras me puso un naso gástrico como para... Para drenar, pues toda la porquería que estaba en mi sistema. Y pues me pusieron eso nada más. Bueno, pues llega la mañana. Y cuando llega la mañana, mi papá ve que no hay movimiento de ningún médico. Nadie me atiende, etc. Así que mi papá decide ir al friend desk. O a los que vengan con admisión, etc. Y pelear para que me sacaran de aquí. Porque como yo era menor, pues no te puedes ir con mi mamá por tu casa, ¿verdad? Con el niño o la niña. Sino que tienes que llevar unos papeles, etc. Así que mi papá insistió, insistió, insistió. Hasta que le permitieron llevarme. Así que me trasladaron de nuevo en otra ambulancia, súper rápido. Al hospital centro médico. Y voy a hacer un paréntesis. Para mí el hospital centro médico es el mejor de Puerto Rico. Digan lo que digan. En muchos casos que no tienen en otros hospitales, ¿dónde llego? A centro médico. Y gracias a ese gran hospital es que muchos seres humanos alrededor de Puerto Rico tienen vida hoy. Así que le quiero dar muchísimas gracias a mi doctor Humberto Lugo. Y a todos los doctores y enfermeras que trabajan en ese gran hospital. Así que gracias. Bueno, pues cierro paréntesis. Bueno, cuando llegué al hospital centro médico, ya me estaban esperando. Estaba el doctor, el cirujano, con varias personas de su staff. De residentes, enfermeras, etc. Él lo que hizo fue tocarme la barriga. Te duele, te duele, te duele. Y yo, sí, sí, sí. Y entonces, pues, él dice, bueno, esta niña hay que operarla. Entonces, él me da los papeles como para que mi papá me den la autorización. Ellos casi corriendo firmaron. Y ahí me llevan a la sala de operaciones de emergencia. Y me acuerdo que el médico y las enfermeras iban literalmente corriendo a la sala de operaciones. Y yo decía, pero ¿por qué ellos están corriendo? Pues, sí, yo me siento mal, pero no es como que para tanto. No es como para que estén corriendo. Yo no sabía lo grave que yo estaba hasta meses después. Estaba muy mal, muy grave. Pero no lo sabía. Así que, cuando llego a la sala de operaciones, me recuerdo que lo único, bueno, lo que me preguntan fue, ¿cómo te sientes? Y yo, bueno, pues, yo lo único que quiero es que me quiten este dolor. O sea, tengo un dolor brutal. Y eso era lo que yo quería, eliminar el dolor. Así que, me despisten, etc. Y me llevan, entro a la sala de operaciones. Cuando me operan y toda la cosa, salgo de la sala de operaciones y el médico habla con mis padres. Y le indica que tenía pernicitis, que el apenicio se me había perforado. Por lo que me pido peritoneo. Que eso es cuando hay una infección en tu peritoneo. Al apenicio de perforarse, todo el líquido que está contenido dentro del mismo, se riega por tu sistema o por tu peritoneo. Y te infecta, de alguna manera. Así que, ya yo tenía peritonitis. El médico le dice que me sacaron como 2 o 3 litros de Pum. Obviamente, tenía casi a punto de ser quicemia. O sea, que casi se me envenena la sangre. Y que tenía 72 horas de vida. Obviamente, el que le digan eso a un padre o a una madre, algo malo, muy malo y caótico. Así que, mis papás decidieron tomar eso para orar. O sea, cuando recibieron la noticia, activaron a todo el mundo que conocían para que oraran. Para hacer una cadena de oración para que yo, de alguna manera, Dios interviniera y pudiera sobrevivir. Así que, nada. Pues, pasó la noche. Y cuando yo me levanto, al otro día en la mañana, pues estaba, me sentía como un robot. Tenía el suero, tenía la operación, estaba muy adolorida. Tenía el naso gástrico, tenía el foli para drenar la orina. Así que, o sea, me sentía bien rara. Y nada, hablé con mami y toda la cosa. Y al rato llega el cirujano. Y me dice, bueno, te vamos a sacar el foli. Y te vamos a levantar para que camines. ¿Ok? Y yo, pero, ¿cómo así que camines? O sea, si yo estoy, es barata. A mí me duele todo. O sea, no entiendo cómo es que voy a caminar. Y obviamente, para los que no saben, cuando uno está recibido un parado, es importante, aunque estén adoloridos, tienes que caminar para evitar que los pulmones te colapsen. Y también me dieron el espirómetro, que es como una, no sé, como una flautita que uno sopla para mantener esos pulmones al día. Bueno, pero nada, pues, me dice, bueno, pues te vas a levantar hoy y vas a caminar. Porque a mí me dijeron que tú eres nadadora, que tú tienes marcas nacionales y que tú entrenas un montón y que tú eres una campeona. Así que como tú haces eso, tú tienes la fuerza para poder caminar. Y yo casi llorando ahí con el dolor. Dios mío, en serio, ¿cómo voy a caminar? Y bueno, me levantaron entre las otras personas y eventualmente caminé ese día. Y pues ahí comenzó, digamos, toda mi travesía y la recuperación. Voy a hacer velabra una parte resumida de todo lo que pasó. Cuando me operaron, todos los días tenía alguna noticia negativa, lamentablemente. Todos los días era una aventura nueva porque todos los días había algo con que batallar en cuanto a mi salud. Así que me acuerdo que a los seis días como que no había comido absolutamente nada, ni tomado nada porque no podía. O sea, eso, si yo comía algo me podía morir literalmente. Así que ellos deciden hacerme una operación y ponerme una sonda para alimentarme, aunque sea por vena o por el sistema, ¿no? Porque no podía comer. Así que me meten a la sala de operaciones, me operaron y entonces me pusieron esa sonda. Y me recuerdo que cada dos o tres horas me revisaban la azúcar a ver cómo estaba. Y de esa manera era que yo podía comer y así estuve. Como varios, como, qué sé yo, 15, 16 días más y en total estuve 21 o 22 días sin comer absolutamente nada. Para mí eso es uno de los procesos más difíciles, el decirme que no podía comer nada. Una persona que come tanto como yo y que un deportista, al fin, que siempre está quemando calorías y que eso es comer-comer. Pues, para mí eso es uno de los procesos más difíciles y muchas veces cuando mi mamá estaba comiendo, se iba por debajo de la cama para que yo no la viera y le decía, Mami, ven para yo poder verte comer. Y ella obviamente no lo hacía, porque de esa manera yo me sentía bien, como que sentía que yo estuviera comiendo. Y fue un proceso de enduro. Después de eso yo no despedirse a la comida. O sea, me decía, la comida hay que guardarse y comerse completa. Pero nada, recuerdo que una de las cosas que más yo deseaba en ese proceso era tomarme un gator y comerme un sandwich de meatballs. Y créanme que después de que me dieron el permiso, eso fue lo que me comí. Pero nada, bueno, pues me operaron de apéndice, me operaron para ponerme las subclavias. Y luego encontraron como un quiste en mi ano, bastante grande, diría yo, era bastante grande. Trataron primero de no operarme, sino que de alguna manera eliminar el quiste por laser o algo así, pero no funcionó. Así que decidieron operarme por el ano y estiparlo. Bueno, me recuerdo que fue uno de los procesos, momentos más dolorosos dentro del hospital, porque cuando me terminaron de hacer la operación, yo tenía eso en carne viva. Y luego de uno o dos días tenían que revisarme por allá abajo. Así que eso dolió mucho. Así que eso fue uno de los procesos bastante difíciles y dolorosos. Este, tuve esas tres operaciones durante los 32 días. Me dio pancreatitis y tenían los niveles de páncreas muy altos. Este, también me dio hidronefrosis, que se me inflamaron los riñones. Y me tuvieron que estar monitoreando con un candungo cada vez que orinaba para ver cómo estaban mis riñones. Me dio piedra a la vesícula. Este, y me dieron como unos medicamentos para pulverizar las piedras. Me dio piste en los ovarios. Bueno, realmente fue bien complicado. Rebajé como 25 o 30 libras. Yo tenía 12 años, yo pesaba como 105 libras. Así que cuando terminó todo este proceso, yo parecí un esqueleto literal viviente. O sea, fue bien horrible. Este, luego, como ellos deciden no operarme la vesícula, porque tenía piedra, deciden tratarla. Como era tan joven, pues deciden dejarla quietecita y tratarla. O sea, ya a los dos años igual me tuvieron que sacar la vesícula, porque estaba en estado crítico. Así que luego, a los dos años me operaron también la vesícula y me la estirparon. Así que, es un proceso bastante, pues doloroso y complicado. Pero lo más brutal de toda esta historia es que una de las cosas que el médico le dice a mi mamá es que una de las cosas que me salvó literalmente la vida fue el yo ser nadadora, el yo ser deportista. Porque gracias al deporte yo tenía resistencia, fuerza, y esa misma resistencia y fuerza fue lo que me salvaron la vida. Me acuerdo que varios meses después, supimos de una persona, de un amigo, de un pastor, que su hija murió de lo mismo que yo sufrí. Pues sufrí, así que me sentí, wow, escogida, Dios mío, tú me salvaste. Así que gracias, un millón. Y nada, pues el deporte me ayudó. Y recuerdo que yo salí del hospital como en diciembre, a principios de diciembre. Gracias a Dios pude pasar las navidades y mi cumpleaños en mi casa. Y empecé a nadar y a entrenar en enero. Empecé a entrenar, entrenar, a recuperarme. Uno de los procesos más duros de la recuperación fue que estaba muy flaca, parecía un esqueleto, era horrible. Y eso me trabajó mucho. Y pues comencé a comer, a comer y a entrenar, y a entrenar y a comer. Y ya como para mayo hicimos los tryouts de la selección. Hice la selección y en verano fuimos a los campeonatos de Jamaica 2004. Me acuerdo, los campeonatos interisla, los CISC. Y tuve la oportunidad de ganar como tres medallas de oro, en cincuenta, cien, doscientos mariposas. Y puse el récord nacional. Y en la competencia me fue extraordinario. Gané otras medallas en otros eventos. Me fue brutal. Y yo le doy gracias a Dios porque decía, Dios mío, yo hace siete, ocho meses, era un esqueleto. Hace siete, ocho meses yo era alguien que se estaba muriendo. Y yo estoy un podio representando a mi país. Este, y ganando medallas. O sea, tú eres grande, tú eres extraordinario. Así que, todo este proceso, este, pues, le doy gracias a Dios porque estoy viva. Porque me permitió vivir esto con un propósito. Y para exaltar su nombre. Y para dejarle saber al mundo que Dios sí es real. Una de las cosas que yo me pregunté en todo este momento de dificultad de mi vida, bueno, antes de entrar en el proceso, y cuando tenía doce años me preguntaba, Dios mío, ¿a mí me querrá la gente? O sea, aparte de mi papá, me amarán otras personas. Y cuando yo entré en el hospital y todas esas cosas negativas comenzaron a pasar en mi vida, yo me di cuenta cuánta gente amaba mi vida, cuánta gente amaba mi familia, cuánta gente se preocupaba por nosotros y por mí. Y yo me acuerdo que yo tenía mi cuarto y mi cama llena de peluches. O sea, había más peluches, tanto y tanto peluches que yo casi no cabía en la cama. Y bombas y personas se preocupaban tanto por mí. Yo me di cuenta de la inmensidad del amor que Dios y la gente tienen por nosotros. Así que me contesté yo misma esa pregunta que tenía. Así que nada, esta historia primero yo la quería hacer para que ustedes supieran un poquito de mí, supieran un poquito de mi vida. Porque muchas veces vemos a las personas y no sabemos su historia, no sabemos de dónde Dios las ha sacado. Y el que usted pueda saber de alguna manera un poquito de mí, ya me gusta. Porque puede ser de inspiración para otras personas. Y la otra cosa por la cual yo quería compartir esta historia, era porque en estos momentos de confinamiento y dificultad que estamos viviendo, yo estaba bien preocupada, con mucho miedo, muchas cosas negativas en la mente. Y Dios, de alguna manera, trajo a memoria este evento de mi vida. Me trajo a memoria esto. Y mi historia me dijo, si tú estás aquí, no es para volver atrás. Si tú estás aquí, no es para yo abandonarte ahora. Y si yo te sané y te liberté hace 17 años, es por un propósito. Así que el Señor me ministró. Y mi mensaje, mi consejo en estos días es que si tú te sientes como yo, ahora en estos días que estamos pasando estos momentos difíciles, donde todo se ve que es negativo, pues mira, piensa en los momentos donde Dios te ayudó, piensa en los momentos donde Dios te sanó, piensa en los momentos donde Dios te libertó, de la guerra del enemigo, de la guerra de la muerte, de lo que sea, para que entiendas que Dios es fiel, que Dios es real y que sus promesas se cumplirán en nuestras vidas, no importarían. Así que ese es mi mensaje para cada uno de ustedes en el día de hoy. Así que Dios los guarde, Dios los bendiga y un abrazo grandísimo. Si esta historia de alguna manera fue de bendición para tu vida, pues puedes comentar o decirme porque esas cosas a mí me alegran. Si de repente yo pude haber ayudado a una sola persona, no a miles, a una sola persona, sería una gran bendición. Así que Dios los bendiga mucho, un mega abrazo a todos y paz. Bye, bye.